Somos Cabineto Oseo, un proyecto de joyas y esculturas basados en el cuerpo humano y la naturaleza. Partimos de una idea que nos inspira, puede ser un órgano, piel, corazón, juicio. Usamos muchas técnicas a veces de dentistas para tomar moldes. Mezclamos muchas tecnologías de otros rubros y las adaptamos a lo que es la joyería. Nuestras piezas fueron distinguidas por el sello del buen diseño. Participamos por una asesoría en comercio exterior. Y nos hicieron todo un análisis del mercado español, como para exportar en España. Nos ayudó un montón en ordenarnos a nosotras como empresa para ser más profesionales y poder ampliar el mercado acá. A nosotras nos gustaría que todo el resto del mundo, desde Japón, Dubái, Estados Unidos y toda la Argentina, nos compre y sobre todo conozca Cabineto Oseo. ¡Gracias!